Un techo para mi país, Nicaragua y seis empresas privadas unieron esfuerzos para llevar a cabo la campaña Regala una oportunidad. Este proyecto consiste que por la compra de un adorno navideño o arbolito de cartón valorado en 50 Córdobas, estarás apoyando a cinco familias capitalinas para que tengan su vivienda de emergencia en este año 2012. La dinámica funciona de manera tal que el cliente puede comprar un adorno navideño por el valor de 50 Córdobas o aportar más bien 50 Córdobas para la construcción de vivienda y coloca un adorno en el árbol de Navidad. A cambio se lleva él o ella un adorno de recuerdo a su casa. Esta campaña finaliza el próximo año y la meta es recolectar 7.500 dólares. Este adorno usted lo puede comprar en Llantaza, Procredit y la Casa del Café.